Esperando que se tranquilicen, se dio la salida, dispareja, Manu Queen salió última rápidamente por el centro, la favorita Liana abre dos cuerpos en la delantera, tres cuerpos en el segundo lugar, Hidroxicloroquina por la parte de afuera, en el tercero está Miss Puerto Rico, Manu Queen avanza en el cuarto lugar con Orgullosa, Oana N está en la última posición, en el último 900 metros, Liana mantiene la delantera con dos cuerpos y medio, en la segunda posición sale a buscarla, el ejemplar Hidroxicloroquina, Manu Queen entra en el tercero, en el cuarto lugar está Miss Puerto Rico, afuera Orgullosa, 24 el primer cuarto de milla, adelante se mantiene Liana, Hidroxicloroquina anice un ataque por la parte interior, Manu Queen está en el tercero, cuando entra en la última curva, adelante está Liana, Hidroxicloroquina la ataca afuera, en el tercer puesto viene avanzando Manu Queen con el ejemplar Miss Puerto Rico, 50 la media milla, Liana mantiene la delantera con tres cuerpos, Hidroxicloroquina está en el segundo, en el tercero avanza Orgullosa, adelante se mantiene Liana, está ampliando su ventaja, mantiene 5 o 6 cuerpos, Hidroxicloroquina defiende el segundo, Orgullosa en el tercero, cuarto está Manu Queen, ganó fácil Liana, el segundo para Hidroxicloroquina, el tercero Orgullosa, después Manu Queen, Miss Puerto Rico o Ana N en el último lugar.